El Barcelona oficializó el fichaje del centrocampista holandés Frankie de Jong con miras a la temporada 2019-2020, una vez que llegó a un acuerdo con el Ajax. De este modo, el cuadro blaugrana se hizo del fichaje de una de las promesas del fútbol holandés, pues tiene 21 años de edad y se adelantó en la contratación a clubes también interesados como el Manchester City, el Paris Saint Germain y la Juventus.